Te pensé, recostado junto a mí en algún lado Te pensé, te reías por un chiste que conté Te pensé, observando mi cabello enamorado Dime tú, si es que piensas tú en mí alguna vez Una vez, siquiera alguna vez Te pensé, era un cuarto con cortinas de colores Te pensé, vi una foto de los dos en la pared Te pensé, regresando del trabajo con tus flores Dime tú, si es que piensas tú en mí alguna vez Una vez, siquiera alguna vez Te pensé, no recuerdo si era el mar o alguna playa Te pensé, en tu cuerpo había luz de atardecer Te diré, te diré Te diré, que también hay cosas que una se calle Dime tú, si es que piensas tú en mí alguna vez Por una vez, siquiera alguna vez Te pensé, era un cuarto con cortinas de colores Te pensé, era un cuarto con cortinas de colores Te pensé, era un cuarto con cortinas de colores Te pensé, era un cuarto con cortinas de colores